El Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Centro INAH Colima y la SODETAM Capítulo Colima presenta Colima en el tiempo, hacia los 500 años de su fundación Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima, de camino a la celebración de los 500 años de su fundación El día de hoy, el programa está dedicado al licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñones, también conocido como defensor de los indígenas de Colima durante el siglo XVI ¿Sabías tú que durante el siglo XVI algunos indígenas de Colima vivieron en condiciones de esclavitud? Hablará de ello la historiadora Cecilia Salazar González, quien estudió la licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara, la maestría en Historia Regional en Colima y actualmente es doctorante en Historia por la misma universidad Ella publicó en el año 2018 un avance de investigación sobre el licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñones, quien visitó la provincia de Colima entre 1551 y 1554 e hizo un gran recorrido Lebrón de Quiñones fue oidor del alcalde mayor de la Audiencia de la Nueva Galicia y visitador de la Nueva España El licenciado en 1550 fue encomendado por el virrey Luis de Velasco para realizar la visita a las provincias de Colima, Amula, Zapotlán y otras provincias anexas El objetivo de la visita era imponer la autoridad real a los colonos establecidos en las provincias alejadas recuperar para la corona los recursos económicos que fuera posible y hacer cumplir las leyes nuevas de 1542 que buscan proteger a los indígenas del maltrato y de la explotación a los que habían estado expuestos desde la conquista Existe un padrón del año de 1532 de la entonces Villa de Colima en donde se señala que había alrededor de 51 residentes en su mayoría españoles los cuales habían recibido las encomiendas La encomienda era un sistema laboral español que recompensaba a los conquistadores Consistía en encomendar por parte de la corona a un determinado grupo de indígenas a un español a quien se le nombraba encomendero en compensación por los servicios prestados durante la conquista Este recibía los beneficios que realizaban los nativos Durante los primeros años de la conquista Colima fue un lugar importante porque Hernán Cortés se interesó en el puerto de Santiago para que fuera una base para continuar las conquistas de la Marte del Sur Además que se suponía que en este territorio había una gran riqueza en pelas y oro Sin embargo, pronto perdió importancia por los problemas políticos que enfrentó Hernán Cortés y porque los españoles que se avecindaron en la villa no encontraron las riquezas que suponían Y muchos colonos abandonaron la villa buscando nuevos territorios de conquista que les redituaran riquezas Los encomenderos por lo regular se hacían responsables de los nativos y tenían como obligación la evangelización Sin embargo, el licenciado Lebrón de Quiñones hizo diferentes observaciones En 1551, a los 30 años de haberse iniciado la conquista Lebrón de Quiñones llega a Colima y solo encuentra unos pocos pobladores Él habla que encontró 48 españoles viviendo en la provincia de los cuales solo 10 residían de manera permanente en la villa y se mantenían a costa del trabajo de los indios en la producción de cacao y en el cuidado del ganado Además, encontró tres clérigos que recibían para atender las necesidades espirituales de los fieles y también a ellos acusa el oidor de explotar y esclavizar a los indígenas Después de la conquista, Colima se fue quedando como una provincia apartada de la Nueva España en un territorio abrupto rodeado por volcanes y barrancas que dificultaban el acceso Es decir, quedó, en palabras del doctor José Miguel Romero de Solís como el fin de la Nueva España, el finisterre de la Nueva España En su informe, Lorenzo destaca la dramática situación de los pueblos indígenas que habían disminuido en forma alarmante Entre las causas que él aduce a esta disminución por supuesto están los malos tratos y los abusos Él menciona que era común que a los indígenas los utilizaran como tamemes llevando cargas sobre sus hombros de alimentos a provincias vecinas que estaban a ocho días de camino a los que tenían que ir atravesando cerros y cruzando ríos sin más alimento que un poco de polvo, de maíz por lo que era común que los indios murieran de inanición o que fueran devorados por los lagartos al cruzar los ríos y cuando llegaban a su destino, el alimento que ellos llevaban en sus espaldas se utilizaba para dar de comer a los caballos y los pueblos También el oidor señala que las indias en la provincia habían encontrado maneras para no concebir porque no querían que sus hijos fueran esclavizados La historiadora Cecilia Salazar abunda sobre las acciones que llevó a cabo el oidor Lorenzo Lebrón de Quiñones en su paso por estas tierras El licenciado Lebrón durante su visita retiró encomiendas a los españoles que no tenían títulos moderó los tributos a que estaban impuestos los indígenas liberó esclavos e impuso multas y penas a los españoles Sin embargo, estas acciones del oidor no tuvieron consecuencias porque cuando él se retiró de la provincia los españoles volvieron a las malas prácticas y a los pocos años quedó en el olvido todas estas reformas lebroneales Lo que sí tuvo trascendencia fue que el licenciado promueve la llegada a la provincia de Colima de Franciscanos para que se funde un convento que pueda proteger a los indígenas y esto es el convento que hoy conocemos como el convento de San Francisco de Almoloya Además, tenemos el documento de la visita del licenciado Lebrón que se conoce como Breve Relación Sumaria a 161 pueblos de la provincia de Colima en donde tenemos una descripción de la villa de Colima de los pobladores, de las actividades económicas que es el documento más importante sobre Colima a mitad del siglo XVI De acuerdo con Fray Antonio Tello nos dice que Lorenzo Lebrón de Quiñones fue de extraordinario temple y carácter Además, en la carta escrita por el franciscano Fray Rodrigo de la Cruz se dice de Lebrón que los indios no van a otra cosa ni conocen a otro oidor, sino a él y le llaman entre sí Tlatoani que quiere decir Gran Señor y sin duda que para ayudarles no tienen otro padre porque él hace cuanto puede por ellos El licenciado Lebrón de Quiñones debido a la defensa que hizo sobre la población indígena enfrentó muchos reclamos de los españoles que llevaron a que se le hiciera un juicio de residencia En 1556 fue privado de sus cargos se le impuso una multa y fue encarcelado en la Nueva Galicia Él escapa de la prisión y se va a la Ciudad de México donde es protegido por el virrey Luis de Velasco y por los franciscanos En 1560 decidió irse a España para enfrentar de nuevo un proceso ante el Consejo de Indias en donde fue apoyado por Fray Bartolomé de las Casas y fue absuelto de los cargos se le reintegró su puesto de eudor y en 1562 regresa a la Nueva España sin embargo en el camino murió y llegó a la Nueva España ya muerto murió en el camino Se sabe que murió sin dejar descendientes ni viuda Y respecto a su nacimiento la investigadora Cristina Sánchez Rodas Navarro encontró el acta de bautismo donde se comprueba que es natural de Guadalupe de Cázares Hijo del licenciado Cristóbal Lebrón y de Doña María de Quiñones Nació en el mes de agosto de 1515 En un momento regresamos Continuamos con el programa dedicado al licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñones también conocido como el defensor de los indígenas de Colima durante el siglo XVI A continuación escucharemos una breve reseña realizada por la licenciada Carla Patricia Valdovinos Mendoza de la publicación titulada El precio de la justicia carta del licenciado Lebrón de Quiñones al virrey Luis de Velasco un documento de la autoría de Cecilia Salazar El precio de la justicia carta del licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñones al virrey Luis de Velasco 1554 es el título de uno de los pretextos textos y contextos de la colección dirigida por el doctor José Miguel Romero de Solís Dicho escrito fue realizado por Cecilia Salazar González quien a lo largo del texto desglosa los insabores que vivió el visitador Lorenzo Lebrón de Quiñones en la provincia de Colima Sobre Lebrón de Quiñones es difícil formarse una opinión ya que algunas personas de la provincia de Colima lo definían como el juez más severo que tenía su majestad en estos reinos pero a su vez fue defendido por los franciscanos quienes manifestaban que era un gran hombre que tenía las cualidades y tamaños necesarios para ser obispo y un arzobispo de México La autora destaca el siguiente dato entre los personajes más conocidos que salieron en su defensa está Fray Bartolomé de las Casas quien de modo personal lo defendió en su juicio Uno de los puntos más importantes que Lebrón anotó en su relación sumaria fue la amenaza de despoblamiento de la villa de Colima comentó que habrá en la villa 50 vecinos así como una potente dificultad para hacer justicia a los pueblos de indios aunado a que nadie lo quería como visitador pues al pedir justicia para los naturales fue encarcelado hasta que pagó una multa de su propia bolsa Cuando el virrey Luis de Velasco tuvo en sus manos la carta de Lebrón de Quiñones la respuesta que éste obtiene es que en su conciencia queda que se cumplan los mandatos reales para la confianza que en él se puso Por ello termina su visita a mediados de 1559 viajó a España en 1560 para agilizar su proceso ante el Consejo de Indias quien el 20 de noviembre de 1561 lo absuelve de sus cargos y reintegran su cargo de oidor de la Audiencia de la Nueva Galicia por cédula de oficio fechada en Madrid el 23 de noviembre de 1561 En 1562 regresó a la Nueva Galicia pero no alcanzó a tomar posesión de su cargo porque murió durante su traslado en la Ciudad de México seguramente para alivio de los vecinos de Nueva Galicia que habían declarado en su contra Lebrón de Quiñones al hacer su visita nos dejó un valioso documento en el que se detalla la distribución de los pueblos el estado social de la provincia y como los pueblos preexistentes a la llegada de los españoles se fueron adaptando al nuevo orden marcado por la corona y sus enviados ¿cuáles son las más importantes poblaciones mencionadas en los documentos del siglo XVI y retomadas por los historiadores? Por ejemplo Almolonia o Almoloyan ubicado a un cuarto de Legua aproximadamente un kilómetro de la Villa de Colima Lebrón de Quiñones fundó el convento para los indígenas y fue administrado por franciscanos tuvo 40 vecinos casados todos hablantes de la lengua mexicana mejor conocida como náhuatl Tecusitlán el pueblo de Tecusitlán dista de la villa como tres leguas unos 12 kilómetros aproximadamente tiene 23 tributarios de cuenta que con los que no lo son chicos y grandes serán como 50 este pueblo hace cada año dos fiestas una de Santiago otra de los santos y algunos de estos indios sirven en la iglesia de Cantores Comala ubicada Legua y Media seis kilómetros aproximadamente de la cabecera de San Francisco de Almoloya tenía 20 indios hospital y estancia con 80 reces y yeguas de servicio Bartolomé López conquistador y vecino fundador de Colima recibió por encomienda los pueblos de Comala y Chapulca estaba casado con Francisca Figueroa la que al enviudar se casó con Alonso Carrillo dentro de los documentos históricos del siglo XVI se cuenta que Melchor de calidad mulato andaba en compañía de hijos de Juan Núñez y otros indios matando vacas en Comala y vendiendo la carne en los pueblos de los indios lo cual fue considerado un grave delito por lo que fue castigado firma el escribano Francisco López Xoloapa Vista de la cabecera de San Francisco de Almolonia tres leguas unos 12 kilómetros y medio y tiene 30 vecinos sus naturales tributaban según la casación que incluía el visitador cada año 96 mantas y 140 fanegas de maíz así como 48 gallinas de la tierra o sea guajolotes y otras tantas de castilla y cada día cuatro cargas de hierba el valor de cada manta es de seis tomines y la fanega de maíz a real de plata y todas las gallinas de un año valen cuatro pesos y el servicio de los indios y la hierba seis pesos te colapan este beneficio cuya cabecera es cajitlán es partido de indios el cura que los administra tiene de salario 200 pesos de minas que paga su majestad en su real caja tiene así mismo por la administración de un pueblo llamado Alcozawik 12 pesos de tipusque que los paga Juan Jiménez de Nava su encomendero el pueblo de Tecolapa tiene tres vecinos casados y una viuda José Miguel Romero de Solís comenta de particular importancia resultó la creación del curato en Tecolapa al menos a partir de 1568 con amplia jurisdicción territorial y que junto con el de la Villa de Colima y el Convento Franciscano de Almoloyan fueron los pivotes de la evangelización en las tierras comprendidas entre los volcanes y la Mar del Sur en el último tercio del siglo XVI Cajitlán el pueblo de Cajitlán que es la cabecera de este partido tiene 15 vecinos el alcalde mayor de la Villa y provincia de Colima Antonio Villalobos dijo que faltaban los indios del servicio de esta villa procedentes de Cajitlán y otros pueblos debido a que Juan Ramírez de Alarcón se los ha llevado a servirle a sus huertas de cacao y otras partes bajo el argumento de que era corregidor de varios pueblos sin serlo aunque probablemente pudo ostentar el cargo hacía mucho que ya no lo tenía por lo que no podía detener o servirse de estos indios por lo que ha cometido un grave delito y debe ser castigado por ello se mandó llamar algunos testigos como Juan Pérez indio mayordomo del pueblo de Zapotlincini Francisco Juan indio natural de Puchiapa y Juan Jiménez indio alcalde de Cajitlán el alcalde mayor mandó poner preso a Juan Ramírez de Alarcón en la cárcel pública de la villa el 17 de agosto el alcalde mayor dijo que además de lo que había hecho el dicho Juan Ramírez había maltratado a los indios pues fue público que mató a palos a uno de ellos y que para averiguar la verdad y proceder en esta causa mandó buscar más información el primer testigo que declaró Juan Dres Toscano vecino de Colima y dijo habrán pasado seis años más o menos que oyó que Juan Ramírez se había dado con un palo a un indio del pueblo de Tecomán que estaba desyervándole la huerta con otros indios del mismo pueblo que después el indio se había muerto El pueblo de Tecomán tiene 40 vecinos casados sin viejos Gaspar Ramírez Alarcón siendo alcalde ordinario de la villa de Colima en el año de 1604 fungió en ocasiones de intérprete como cuando acudió a los pueblos de Tecpa y Tecomán para notificar a los indios de esos pueblos un auto en lengua mexicana de la justicia mayor de don Antonio Enríquez acerca del buen orden que los naturales han de guardar y cumplir en lo tocante a la sala Asimismo prohibió la entrada de indios mulatos y mestizos vaqueros a esta villa de Colima a caballo teniendo de pena por primera vez perder la silla preno y espuelas de cabalgadura y si llevaban armas tendrían por castigo cien azotes por las calles acostumbradas de ser detenidos por segunda vez se les condenaría a dos años de destierro de esta villa a no ser que fuese en compañía de su amo chamila este beneficio cuya cabecera es San Juan chamila es partido de indios y su administración pertenece a clérigos el cura que lo administra tiene de salario 248 pesos de oro común que paga su majestad de su real caja tiene 50 vecinos Ixtlahuacán el pueblo de Ixtlahuacán tiene 40 tributarios y se encuentra a dos leguas de distancia el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Centro INA Colima y la SOTETAM Capítulo Colima presentó Colima en el Tiempo hacia los 500 años de su fundación una serie histórica que trata de hacer visible el gran patrimonio histórico artístico y arqueológico con el que cuenta Colima de camino a la celebración de los 500 años de su fundación en la voz estuvieron Juan Ramón Ortega Bonillo y María de los Ángeles Zolaibarrientos la mayor parte de las entrevistas utilizadas en este programa fueron realizadas bajo la coordinación de María Irma López Rasgado Edición de audio Juan Ramón Ortega Bonillo Agradecemos a la Universidad de Colima y a Universo 94.9 por la transmisión de esta serie de camino a la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima de la Fundación de Los Ángeles Gracias.